Acidente fatal en Ruta 9. Fue el viernes en Jurisdicción de Correa. Un hombre de la vecina localidad falleció al colisionar a su auto con un camión. El jefe de bomberos de Correa explicó lo siguiente en el programa Agenda de la Mañana. Sí, la verdad que una noticia bastante trágica, más para nuestra localidad, la localidad de Correa, que participó un vecino de la misma. Bueno, el accidente se dio el día viernes, aproximadamente a las 19 horas, 18.40 más o menos, tuvimos el llamado. Se trataba de un impacto frontal entre un camión, vehículo de gran porte y un automóvil en el kilómetro 360 de la ruta número 9. En la curva, en la primer curva que está dirigiéndose desde Correa hacia Cañada de Gómez. Con respecto a nuestras tareas, bueno, las tareas fueron bastante complejas porque teníamos hasta ese momento a la persona con vida atrapada en el lugar en una situación bastante dificultosa para poder liberar el cuerpo debido a los daños que tenía el vehículo y, bueno, la cual fue declarada o visto en el lugar por personal médico que se encontraba allí. Yo entendí mal, usted estaba atrapado con vida en un momento. Sí, tenía signos vitales, logramos liberarlo, momento en el cual el médico hace la declaración que te mencionaba con anterioridad. Si no estoy mal informado, ¿un hombre de 53 años, oriundo de la provincia de Córdoba? Sí, el conductor del camión, sí. Era un conductor de la provincia de Córdoba. Ah, y el... A lo mejor estoy mezclando. El hombre fallecido. El hombre fallecido era una persona de Correa, de aproximadamente 85 años. Ah, no, entonces está bien, está bien, pero había, claro, el otro hombre comprometido en el accidente o participando del siniestro era el hombre de la provincia de Córdoba, ¿está bien? Exacto, exacto. Ahí está, y de Correa, sí, porque lo dijiste al empezar a notar, sí, a lo mejor me expresé mal, Correa, 85 años, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, bueno, el otro conductor que no sufrió ningún tipo de lesiones. No. Debido al impacto, pero bueno, fue de gran magnitud el siniestro. Mucho tiempo de trabajo, ¿cómo fue el trabajo de bomberos? Sí, nosotros estuvimos trabajando entre las tareas de rescate y la posterioridad que se corresponde con la parte pericial y demás de la división científica de Cañada de Gómez, aproximadamente desde las 7 de la tarde hasta las 10 y media, 10 de la noche, más o menos. 19, ah, unas cuantas horitas. Sí, 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 se trabajó en colaboración con las otras fuerzas, intervino la policía local, la división científica, personal de emergencia del Sanco, inspectores de tránsito, porque, bueno, fue un corte total de la ruta, coincidía con otro siniestro que hubo sobre autopista a la altura de San Jerónimo, entonces el tráfico estaba complicado, bueno, fue una situación bastante enredada, por decirlo de alguna manera.